Hola fantasmitos, ¿cómo están? Oigan, perdón por ayer no dar actualizaciones sobre las muñecas, ni historias, ni nada No quería como que moverle mucho al asunto hasta que yo hablara con Andrea en videollamada Andrea es la medium que me está ayudando Y sí, yo sé que muchos están esperando lo que es como el en vivo Nada más que Andrea me dijo que quería hablar en privado primero conmigo Que ahorita acabamos de hablar, todo muy bien Si todo sale bien, yo creo que el en vivo lo haremos hoy en la tarde Pero pasó algo bien impresionante Ahorita estoy en casa de mi mamá y me traje a la muñeca, a Amy Porque yo me vine a grabar desde temprano porque les quiero subir un video hoy Entonces me vine a grabar y me traje a Amy para hacer la videollamada con Andrea O sea, vean Justo ayer grabé una parte de una actualización de un video que les voy a traer Pero se van a dar cuenta que ese ojo estaba cerrado y véanlo O sea, ya se le ve lo azul Está súper, esto, no, eso estaba súper raro Y esto pasó mientras, o sea, antes de hablar con Andrea estaba cerrado normal Y conforme iba pasando la llamada, o sea, ella nos puede decir El ojo se le iba abriendo, qué miedo Hola Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy estamos en otra actualización Déjenme voltear esto En otra actualización sobre mis muñecas malditas Y Amy está totalmente volteada hacia el otro lado Ok, este video no sé cuándo lo voy a subir Si antes o después de la videollamada que haya tenido con Andrea La Medium que está programada para mañana Entonces si digo cosas extrañas y que a lo mejor pasaron cosas raras en la videollamada Pues fue por eso, porque no sé O sea, estoy grabando pero realmente es que no sé en qué orden lo voy a subir y bla 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 Pero bueno, es que no sé, o sea, de repente me pasan cosas en Instagram Y las subo y las digo en Instagram Y luego me acuerdo que no lo he dicho acá en YouTube Y es así como que pienso que ya lo saben pero no lo saben Bueno, básicamente Andrea me decía Andrea es la Medium Me decía que Marie, que es a quien casi la mayoría le temía Pues que Marie no la considera mala Sino que más bien es como un espíritu perdido Y que lo primero que agarró pues fue la muñeca y pues que ahí se quedó Pero que Amy, por otro lado Pues ella sí es la que está cambiando físicamente constantemente Y eso es lo que la preocupa un poco Y es por lo que, o sea, me contactó Y pues vamos a hacer como que todo con ella Ahora, cambios en Amy Que parece que no quiere que se los muestre Porque está totalmente volteada hacia allá Pero ok, yo aquí se los voy a mostrar Amy te voy a tocar Y te voy a mostrar Uno está mega despeinada Por alguna extraña razón Parece que se agarra a golpes en la noche Dos Y lo más notorio Ya les venía yo diciendo Desde que... Es que está pesada, por eso me hace así Desde que empezó todo este experimento Yo les venía diciendo que los ojos Algo le estaba pasando en los ojos Y vean eso O sea, parece que este ojo te ve directo O me ve a mí Sí, parece que me ve directo Pero este ojo que era el que se le estaba cayendo Y se le estaba haciendo para adentro y para adentro Pues ya totalmente está adentro Es más, ya ni siquiera se puede abrir Así como... Porque estaba malito Es decir que ya no habría estado descompuesto Pero cuando recién llegó Yo como que se lo abrí un poquito Y no abría al cien por lo mismo Porque pues ya estaba como... Pues lastimado Ahora sí, para nada Vean, lo tiene totalmente sumido Y hasta choco lo tiene de lado Vean las pestañas como las tiene No, es que... Está como... Bien impresionante, de verdad La boca de repente en historias de Instagram En Instagram tengo como dos historias destacadas Que ya van... O sea, ya se llenaron de cien O sea, que son como doscientas historias en Instagram De todo lo que ha pasado con ellas Y ahí pueden ver como es que ella cambia Y de repente tiene como... Cara así como triste Y de repente feliz Y conforme van pasando cosas Ella se va poniendo rara Y el ojo ve directo hacia la cámara O me ve directo a mí De hecho hubo un video No recuerdo cuál exactamente Creo que cuando estoy abriendo el conejo Cuando recién me llegó Que ella está viendo así Fijamente hacia la cámara Y a mucha gente le quedó así como... Ok, ¿por qué ella está viendo directamente? Bueno Seguimos con su... Trae su cosita esta aquí Eso no se lo he quitado Los zapatos como... Ah, eso no les platiqué Aquí en el video Yo le quité los zapatos en un video ¿Por qué? Porque estábamos descubriendo Que decían... Ya ven que traía aquí una cruz Y en el otro zapato traía un mensaje Yo le quité los zapatos Zapatos que no encuentro Porque eso es lo que hacen ellas Mueven cosas Y no los encuentro De verdad No Ya está viendo la señora Que hace el aseo Que yo le dije que no las tocara Que ahí las dejara Y los zapatos no salieron por ningún lado Entonces... No sé qué onda Estos rasguñitos ya se los había yo enseñado Ay, no sé si se alcanza a notar Lo que yo les decía era que Las manos se le estaban como oscureciendo un poco Pero los zapatos no están Ahora quiero que vean esto también Vean cómo lleva la liga Parece que se la está quitando sola Pero pues se la voy a volver a poner Porque... O sea, la liberé parcialmente Le dejé lo de las manos así libres Pero no le voy a dejar los pies No hasta ahorita Porque ahorita, justo ahorita Yo no he hablado con Andrea Entonces no sé qué me va a decir de Amy Si sí es bueno como que La... Pues sí, la desate O que no ¿Ok? Bueno Esto entre unas cosas ¿Por qué? A ver, quédate ahí Porque Marie también se mueve Y hace cosas Están separadas Desde hace tiempo yo les dije Que ella está acá abajo Y Marie está ahí arriba en un cuarto El otro día en historias Este... Yo les estaba diciendo Que escuché como cuando Por ejemplo Ustedes tiran como un peluche Y ya ven que los ojitos Son como duros de plástico Y caen Y eso es lo que se escuchó Entonces yo subo Y Marie está tirada Esos cuartos están sin luz Desde que llegaron Como que... O sea, cambié de foco Y el foco no prende Entonces como que no No, no quiere Entonces... Esos son como que Las travesurillas Que mandan haciendo Nada como muy grave Ni nada que a mí me Súper mate de miedo Porque... Nada que ver como Con las vibras Que traía el conejo Ese que llegó el peluchillo Y otra cosa También historias de Instagram Ustedes han visto Como los gatos Están súper Súper afectuosos Con ella Con Marie No se le acercan Por alguna extraña razón Pero a ella Se le acercan un montón Y eso es muy raro Porque generalmente Por los animales No se acercan Como energías malas Entonces eso es lo que Pues le llama la atención A Andrea Y a mí sobre todo Porque pues se supone Que Marie La de arriba Era la mala Y esta era la buena O así es como Todo el mundo La considera ¿No? De que ella es buena De que ella está amarrada Que no sé qué De hecho le han hecho Muchos dibujitos en Instagram A ella Y la ponen como ángel Y la ponen como buena Y a la otra Así como media poseída Y media así Entonces pues vamos a ver Qué onda con Andrea Y vamos a ver Qué pasa con Con Amy Ok ya regresé Vi a alguien que puso Hola Amy Este Alguien llorando Gritando No sé Pero se escucharon Cosas bien raras Bueno aquí está Marie Ok fantomitas Esta es como Otra actualización Que tenemos De las muñecas Ahora Ocurrió algo Muy extraño O sea Si voy a seguir subiendo Actualizaciones de las muñecas Pero quiero subir como Dos videos a la semana Y que mis demás videos Sean como mis videos Normales Por si hay personas Que no quieren ver Tanto como de las muñecas Pues que sea como Pues ya saben Uno y uno Uno y una ¿Verdad? Entonces hoy toca Actualización sobre las muñecas Pasó algo muy extraño Nos ha hecho la videollamada Con Andrea Por una u otra cosa Discúlpeme que esta semana Estoy muy muy ocupada Porque tengo un viaje De fin de semana Y en ese viaje No voy a tener Nada de señal de internet Entonces tengo que dejar Todos mis videos Listos Programados O sea No nada más editados Sino Todo Entonces por eso Ando como de que Súper en friega Pero yo Bueno más bien Ella y yo Andrea y yo Andrea es la medium Que me está ayudando Hicimos una videollamada Porque quería hablar Conmigo en privado Para yo darle Como a ella O más bien Darle La orden Por decirlo así A Amy De que se mostrara Ante Andrea Algo así Entonces yo le dije Amy Muestra ante Andrea Pasó algo bien bien raro Porque Pueden ver En el clip anterior Que el ojo de Amy Está cerrado Y sumido O sea Como para adentro Y de lado Conformillo Pasando la videollamada El ojo de Amy Se iba abriendo Un poco O sea Sigue estando Totalmente De lado Lo cual le da Un aspecto Tres veces más creepy De lo normal Pero se le iba abriendo El ojo O sea De hecho Me dijo Y me pasó Un screenshot De que yo Abri y abri Y yo ni siquiera Ya tenía a Amy Y se quedó La imagen trabada Mía así Cuando yo tenía A Amy pegada O sea Como que si falló Las cosas Eléctricas Mientras Estábamos hablando Cosa que Pasa mucho También con ustedes Porque muchos Muchísimos No tienen una idea De cuántos mensajes Me llegan De que La imagen se les traba Que el audio Bla 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 O sea Pasan cosas raras No solo con mis videos Sino con mis historias Y sobre todo Que tienen que ver Con Amy y Marie Otra cosa Que pasó Es que Marie constantemente Tiene las ligas Como así Un poquito Fuera de los pies Y yo siempre Se las tengo Como que poner bien A esto se lo puedo atribuir De que mis gatos Siempre se están frotando Porque de hecho Hasta en las manillas Se le hacen así O sea Ustedes pueden ver Mis historias de Instagram Si no han visto Las historias Allá les pongo Todas las que subo Todas las actualizaciones En historias destacadas Entonces Pues pueden ir a verlas Para que vean Absolutamente todo Desde que llegó Ella Y luego Marie Y luego el conejo Y cosas así Entonces pues les digo El ojo se le empezó a abrir Y bueno Yo le pregunté a Andrea Que si podía O de qué manera podía Yo pues Quitarle una pieza A Amy Y checar lo que traía adentro Porque no sé si se acuerdan Que Espera Eh ya no se escucha Eso Ok Entonces me dijo Que Yo tengo que Decirle Así como Amy Te voy a quitar Una parte de ti Para ver lo que traes adentro O sea Como que No dejar que Los espíritus Que traen Estas muñecas Me sobrepasen Porque ellos están En mi casa Esta no es su casa Ellos están en mi casa Y pues bueno Realmente es que No le voy a hacer nada A Amy en sí Sino como a su contenedor Y pues no pasa nada Entonces Hoy vamos a investigar Qué es lo que trae Amy adentro Puede ser nada Una persona me comentó Que los ojos traen Como un imán Algo así Y que a lo mejor Cuando se descompuso Ese imán se fue para adentro Y sí Puede ser lo que trae adentro O puede ser Algo Raro Porque pues ella venía Bastante extraña Pero hoy Nos vamos a quitar Esa duda Así que Realmente no sé Qué parte quitarle Y me da miedo Quitarle una parte Amy Te voy a quitar Una parte Solamente para ver eso Y luego te la vuelvo a poner Y no pasa nada Ok Así que Relájate Ni siquiera sé Cómo hacer Para no La cabeza Es la que se ve Como que la tiene Como que ya se la han quitado Así que Voy a poner pausa O bueno Lo siento Lo siento mucho Perdón Quiero que vean Que me observa fijamente Mientras hago esto Perdón No No puedo No puedo Y siento que No quiere Tampoco Siento que O sea Cuando hago esto Así Me está viendo Con ese ojo Con el cheche Con este Y aparte Tiene unos rasguños Ahí bien raros Es que yo nunca Había visto esto Ay no se alcanza a ver A ver No Esto no me da buena espina No No es que Necesito como Fuerza extra Para yo Poderla Abrir No de verdad No puedo Hasta me dolieron las manos Ya imagínense Que tan duro está Es un plástico O sea Que No sé De por si no encuentro Sus zapatos O sea No están Los zapatos No los tienen No pude Parece que está Sellada con cemento Y me perturba un poco Para El siguiente video Vamos a Revisar bien A Marie A ver si no trae algo Ya ven que trae una mochilita La quiero revisar bien Y voy a aplicar la misma Que con Amy Así de que A ver Esta es mi casa Te voy a revisar Y pues no te va a pasar nada ¿Verdad? Y si quieren Otra sesión con el péndulo Con alguna de ellas dos O de Spiritbox Síganme en los comentarios Si les gustaría A lo mejor Que ustedes me dijeran Algunas preguntas Y yo se las preguntara A ellas Porque hay cosas Que ustedes quieren saber Que a lo mejor A mí no se me ocurren Me pueden dejar Aquí Abajo Sus preguntas Yo creo que si alcanzo A grabar ese video Antes de irme A donde les digo Fin de semana Para dejárselos Y Otra cosa O también les puedo dejar Como que el cuadrito Por Instagram Para que me digan Más preguntas ¿Ok? Entonces va a ser la sesión Como el siguiente video Y pues ya Van a ser casi casi La última semana De videos con ellas Así que Pues vamos a ver Qué más podemos investigar Pero bueno Fantasmitas Pues esto ha sido todo Por el video de hoy Si ven los videos Del fin de semana Sin saludos Una disculpa Porque pues no estoy O sea Los tuve que dejar programados Pero bueno Los quiero muchísimo Y nos estamos viendo Al siguiente video Besitos Espero que Marie No me mate Bye Hola Fantasmitas Los saludos de hoy Son para Li MX Otro más para Nadia O Nadja Aragón Perdón si no lo dije bien Para Anjeli Rodríguez Otro más para Perla Luna Y para Mara Alvarado Y como mi cabeza No piensa Pues se me olvidó Ponerles el emoji secreto Pero puse Seis comentarios Al azar Que pusieron El hashtag De hasta el final Los quiero mucho Nos vemos Al siguiente Bye Bye